En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 11 de julio de 2021. La liturgia está tomada del profeta Amos en el capítulo 7, verso 12 al 15. El Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 14. Y el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6, verso 7 al 13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundo. Les encargó que llevaran para el camino un bastón. Y nada más, pero ni pan, ni alforca, ni dinero suelto en la paja. Te llevas en sandalias, pero no una túnica de repuesto y de tiro. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, unguían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querido hermano y hermana, en primer lugar, volvemos a lo que hemos venido dialogando, hablando sobre estos días, los mandatos, las órdenes que Jesús da. Vayan a anunciar que el reino de los cielos ha llegado. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Y etcétera, etcétera, él va enviando, va mandando, va enseñando, va instruyendo, va conduciendo a su pueblo. Y por ese motivo, entonces, luego le dice, entre a una localidad. Y en esa localidad, si hay espíritus inmundos, arróquenlo. Quítenlos. Elimínenlos. Tienen el poder. Todo sacerdote, por la ordenación sacerdotal, tiene el poder de eliminar, de arrancar espíritus malignos. No le tengas miedo. Sé fuerte, sé valiente, enérgico. Necesitamos. Hoy, más que nunca, porque hay mucho espíritu maligno en este mundo. Muy bien, entonces, autoridad, no los envía solo, los envía de dos en dos, en grupos de dos. Para que se sientan apoyados, se sientan fortalecidos. Entonces, hay que cumplir con la orden, con la misión del Señor. Les encargó que llevaran para el camino solamente un bastón, para que se apoyaran. Para que se sintieran allí, con esa fortaleza, que cada vez que sintieran, que tomaran ese bastón, que se apoyaran, sintieran el apoyo del Señor, de Jesucristo, del Dios de la vida. Que no lleven, no lleven fiambre por el camino, no lleven pan, no lleven alfuerca, no lleven dinero. Porque donde lleguen, deben darles y proveerles lo que necesitan. Ya habíamos hablado el jueves pasado de este mismo evangelio, en la versión también de San Mateo, y hoy la tenemos en la versión de San Marcos. En la casa donde entren, quédense allí hasta que se vayan de aquel lugar. ¿Sí? Y si en algún sitio, en algún lugar, no lo reciben, márchense de allí, sacudan el polvo de sus pies, y ese es, le he dicho yo, es el peor, la peor maldición, el peor pecado, que puede cometer un pueblo al rechazar a un misionero, a un evangelizador, a un hijo de Dios. Entonces, Él nos está pidiendo que sanemos a los enfermos, que desterremos, eliminemos a los endemoniados, a los espíritus demoníacos, para que unjamos con aceite a los hermanos y les curemos, los sanemos, los purifiquemos. Que esta paz, que esta palabra del Señor, mi querido hermano y hermana, nos lleve a nosotros a encontrarnos hoy, mañana y siempre con Él. Que la bendición de Dios, Padre, así como Él ha concedido a todos nosotros, sus sacerdotes, sus ministros, el domo de poder sanar en su santo nombre, te pido, Padre, que a todos los hermanos que están pidiendo oración de sanación, de liberación, tú los sanes, hoy, mañana y siempre. A todos los que están cumpliendo años en este día, bendícelos y santificanos. Y a todos nosotros que caminamos, en tu palabra, ayúdanos a estar siempre en tu gracia y en tu paz, por Cristo nuestro Señor. Y dígnate, Dios Todopoderoso, bendiciera a todos los que estamos en línea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones. Hasta pronto.